Amigos, ahora sí, con vos llamamos a los muñecos chingudos, esperemos que sea una gran partida. Le tenemos una fe, Sauron es de frío. Saludos a Wilfredo. Y a Wagner. Y a Perdón. Y a Perdón, y a... Es biólogo, acá tenemos al biólogo, que le tenemos... Biólogo, tenemos una fe, casi llega. Casi. Bueno, eso lo importante es de casi. Sabemos que las arteches están contigo. Sabemos que... Yo creo que el biólogo debería crear una nueva apertura donde el caballo hace una jugada 2, salga con el H3. Sí. Él tiene que jugar los caballos a las bandas. Es una jugada patentada que él tiene. Ya existe esa vez. Sí, sí, sí. Después vos, no, Fido. Sí, 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 existe todo. Apertura biológica se llama. Y después de Fido... Bueno, biólogo, tenés que completar el desarrollo. Siempre fue bueno. Está con ciertas dudas. No quiere que... ¿Por qué sigue, Marca? Harán que hacer la rueda. Después de Fido. Bueno. Va a haber que esconder, ¿no? Eso te gusta esconder ahí, ¿no? Porque yo ya vine a jugar al monstruo. Yo voy después del monstruo. Sí. No. ¿Y el monstruo dónde? Bueno, amigos. Bill Chihuacos, García Chacos, Suleiman, Lasmeltro, Che. No, en realidad después de Elba, el monstruo. No, si vino de Gerardly. Pero el monstruo estaba afuera. Sí. Sí, es verdad. ¿El monstruo? Yo voy después del monstruo. No, pero si no, no juega más. Vos vas antes que el monstruo. Si no, no juega más. ¿O no? No, porque yo jugué después del monstruo. ¿Cayó? Tienes que hacer otra, cuando me va para... Muy bien, Biolobo. Vos mantenés tu plan. No, vos vas a decir, claro. Dale. Se va, se va. Ya empezaron las discusiones por ver quién juega y quién no juega. Y siempre están las discusiones de quién va, quién no va. Ya estamos rompiendo las pelotas. Y viejo, acá es así. No, no, no es así. No es así. No es así. Porque el plan de 5 es un peón amigo. Sí, sí. Es verdad que sí. ¿Un peón amigo? Soy ansioso. Eso se va. Ah, yo por el peón no se ríe. No, yo por el peón no se ríe. Ah, claro. Ah, claro. Biólogo, te dije que te tenía fe. Estás bien acá, biólogo. No hagas cagadas. ¿Y esa sirve? Sí, sí, por uno. ¿Y a dónde vas con eso? Sirve por uno. Sí. Ojo con lo que hacen acá. Sí, sí. Y bueno, yo no sé qué tanto pensás. ¿Estás en jaque? No, yo sé, pero tienes... ¿Y a dónde vas ahí? Tienes que salir de acá. Si vos de cuatro te comes de peón. Fantas dudas. Llévese, llévese algo. Cámbiele todo. Cámbiele todo. Las vicisitudes. Come el peón. Cámbiele todo. Cámbiele todo. Esto es re porcavato. Si me deportó y dejaste ir a huele. Ahí va. Andá a cambiar. Andá a cambiar. Venía para ganar un peón. No entendí por qué lo ganaba un peón. Tampoco. Yo empleaba de cuatro. Tranquilo, biólogo. Juega las más raras. Siempre las más raras, ¿no? Nunca las normales. Nunca las normales. Siempre buscando las jugadas raras. No, no, no. ¿Qué puedo esperar? Está polémica de lugar. Entonces se juega más de mierda. Igual el Toril, se ve bien. Nunca te gustó la torre. No, no, no. Que jugaba más bizarra. Hay una pieza tuya, biólogo, que no me gusta. Sí, ya sé. Sí. No me gusta. Ya lo sé. Mirá. La buena, la buena. La buena la estamos pidiendo. Esa, 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 esa. La pedíamos todos. Esa, esa torre de tres. Esa no viene con otra seguida. No, no. Esto se va a decir por tiempo. Saurón resopla, ¿viste qué? Muy bien, Fido. Apoyado por Fido Dido, señor. Está bien, Fido. Esa ya no la pide nadie. Porque encima la torre de sorpresa la salió. ¿Lo ayudó? Sí. Lo ayudó. Bueno. Ojo a esa torre. Hay una, hay una. Vamos, biólogo, vamos, biólogo. Ahí va, tranquilo. Habían dos, pero a veces a la mano no va a sonar. Ojo a vos. Mirá lo que te quiere instalar. Sí, mirá, mirá. ¿Lo vas a dejar? Mirá el lance. Ya acá cayó algo. Ya acá cayó algo. Sí, un peón. ¿Y qué peón? Ah, no, quiso. No, quiso. ¿Al fin por caballo y peón? Tranquilo, Garta. Silencio. Las cucarachas. ¿Las cucarachas? Sí, las cucarachas. Las cucarachas de afuera. Ya no son ratas. No, son cucarachas. Es el caballo medio mutante. Ya no son ratas. Es el caballo no lo puedo sacar. No, no, no. Barbie. Cállese la boca, enfermo de la cama. Usted no puede estar vivo. Usted no puede estar acá. Enfermo. Todo está en el aire. Tecleando el biólogo. ¡Ay, qué doblón! ¡Qué doblón más asqueroso! Acá se derrumbó el sistema. Te teníamos fe. Bueno, se termina, amigos. Dio todos los aurón. Otra pieza más. Y por tiempo también. Acordaste de cucarachas. ¡Otra más! Pero... ¡Qué derrumbe, viejo! Un derrumbe colosal. Se lo fue la biología al carajo. Muy bien, Saurón, ¿eh? Liquidando este asunto. Estabas bien.